Amor Tal vez fue culpa mía, tal vez fue culpa tuya Tal vez fue mi destino, no sé ni a quién culpar Se fue, no sé pa' dónde, tal vez se fue con otro Mis ojos ya no miran, cansados de llorar ¿Qué tragos da la vida? ¿Qué tragos tan amargos? Si ayer es tuve la mía, no sé hoy de quién será Quisiera aborrecerla, quisiera maldecirla Recuerdo sus caricias Tan llenas de maldad Música ¿Qué tragos da la vida? ¿Qué tragos tan amargos? Si ayer es tuve la mía, no sé hoy de quién será Quisiera aborrecerla, quisiera maldecirla Recuerdo sus caricias Tan llenas de maldad Música 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 Dile a ese volado de tal, como te amo, jamás te amará. Hoy decides por quién de los dos, hoy decides si es mejor que yo. En la forma de hacerte el amor, de tantas cosas, ¿con quién de los dos? En la forma de hacerte el amor, de tantas cosas, ¿con quién de los dos? Hoy decides por quién de los dos, hoy decides si es mejor que yo. En la forma de hacerte el amor, de tantas cosas, ¿con quién de los dos? Ya no me importa que te vayas para siempre, al fin de todo te tenía que aborrecer. Ya no me importa que me digas seriamente, que no me quieres, que te vas a no volver. Pero esta vez, igual que tú, te digo adiós, y así sabrás que aunque te de la vida entera, hay un momento que se pierde la ilusión. Mi corazón, cansado de sufrir, se quiere despedir, aunque tú no comprendas. Y aunque en todo, muriéndose mi amor, te pide por favor, que nunca vuelvas. Al fin y al fin y al cabo, la vida es mi pareja, que alguna vez habrá un amor que sea mi luz. Y así después, desconociendo la tristeza, va que acordarme de tu amor que fue mi cruz. Mi corazón, cansado de sufrir, se quiere despedir, aunque tú no lo comprendas. Y ante el dolor, muriéndose mi amor, te pide por favor, que nunca vuelvas. Y así después, desconociendo la tristeza, va que acordarme de tu amor que fue mi cruz. Y así después, desconociendo la tristeza, va que acordarme de tu amor que fue mi cruz. Y así después, desconociendo la tristeza, va que acordarme de tu amor que fue mi cruz. Que te fuiste cruzando los ríos, te llevaste el adiós de mi mano, y esos besos que antes fueran míos. Te he llorado en el nido desechos, esperando que vuelvas un día. Ya no guardo rencor en mi pecho, al que viste con tu cobardía. Vuela, vuela, vuela como a ver sin rumbo, anhelando otros nidos mejores. Ya verás que hallarás en el mundo, nidos de oro, pero sin amores. Y si mañana al volver derrotada, implorando de amor y caridad. Sé que al ver otra vez tu hermosura, yo de nuevo mi amor te de dar. Vuela, vuela como aves sin rumbo, anhelando otros nidos mejores. Ya verás que hallarás en el mundo, nidos de oro, pero sin amores. Si mañana al volver derrotada, implorando de amor y caridad. Sé que al ver otra vez tu hermosura, yo de nuevo mi amor te de dar. Pensarás que estoy llorando. De dolor porque te fuiste, pensarás que ya no tengo valor, que nada yo estoy sin ti. ¿Qué me dirás a todo el mundo? Pues te gusta que se enteren. Que me tienes en un puño, que estoy muriendo de amor por ti. Y lo peor es que tienes razón, tienes razón, estoy llorando. Me duele tu adiós, pero cuando te pregunte, que si yo te iré a buscar. Y que tengo mucho orgullo y dinero muerto que yo rogar. Me duele tu adiós. Y lo peor es que tienes razón, tienes razón, estoy llorando. Y lo peor es que tienes razón, tienes razón, me duele tu adiós. Pero cuando te pregunte, que si yo te iré a buscar. Di que tengo mucho orgullo y primero muerto que yo rogar. Di que tengo mucho orgullo y primero muerto que yo rogar. Y lo peor es que tienes razón, lo peor es que tienes razón. Esta noche rodeado de tristeza, con botellas Dios sabe de cuál Por mi mente corren las memorias, de un amor que no puedo olvidar No es que esté presumiendo de borracho, si me dejan les quiero explicar Es que ahora esta noche hace un año, hace un año que tuve que marchar Y ella dijo no, no te me vayas Yo le dije si, lo tengo que hacer Y le dije que era muy pobre, que conmigo solo iba a sufrir Es por eso que estoy celebrando, por la noche que tuve que partir Ella dijo no, no te me vayas Yo le dije si, lo tengo que hacer Le dije que era muy pobre, que conmigo solo iba a sufrir Es por eso que estoy celebrando, por la noche que tuve que partir No te me vayas Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que este es mi destino Y las copas que tomo brindó por tu querer A veces yo presiento que algún día tú te alejes Que algún día tú me dejes, que vive mi corazón Pero quiero que entiendas que eres tu mi vida Y que este es mi destino, que el maldito lindón Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero pensar nomás en ti Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero pensar nomás en ti ¿Cuántas veces te pedí? Que no te fueras, cuantas veces te imploré que te quedaras Con las lágrimas rodando de mis ojos y mi orgullo pisoteado por el suelo Sin embargo, mis palabras me importaron, te marchaste, te rehiste de mi pena Pero mira, que tan bajo no has caído, que ahora vienes a pedirme te perdones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy después de tanto tiempo a mi regresa A pedirme que olvidemos lo pasado Y a implorarme que te tienda yo la mano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Has venido a recordarme aquellos días No me duele la verdad desde caída Puedes irte de tu amor, no necesito Sin embargo, mis palabras me importaron Te marchaste, te rehiste de mi pena Pero mira, que tan bajo no has caído Que ahora vienes a pedirme te perdones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy después de tanto tiempo a mi regresas A pedirme que olvidemos lo pasado Y a implorarme que te tienda yo la mano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Has venido a recordarme aquellos días No me duele la verdad desde caída Puedes irte de tu amor, no necesito Para quién voy a negarlo Me emborracho porque sufro Porque traigo aquí en el pecho Muchas ganas de llorar ¿Para qué voy a negarlo? Tú haces falta aquí en mi vida Y a pesar de tu perpidia Yo te quiero mucho más ¿Para quién voy a negarlo? Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor ¿Para qué voy a negarlo? Si tú eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor Y prefiero mi dolor Mi vida Mi vida Y a pesar de tu perpidia Yo te quiero mucho más Yo te quiero mucho más Si tú eres dueña de mi amor Si tú eres dueña de mi amor Pero yo soy un rebelde Pero yo soy un rebelde Y prefiero mi dolor ¿Para qué voy a negarlo? Oh, 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 oh Ya no me importa que te vayas para siempre, al fin de todo te tenía que aborrecer, ya no me importa que me digas seriamente que no me quieres, que te vas pa' no volver. Tu has de querer que como si tu hija te detenga, pero esta vez igual que tu te digo adiós, y así sabrás que aunque te de la vida entera, hay un momento que te pierdes de la ilusión. Mi corazón cansado de sufrir, se quiere despedir, aunque tu no lo comprendas. Y ante el dolor muriéndose mi amor, te pide por favor que nunca vuelvas. Al fin y al cabo la vida es mi pareja, y alguna vez habrá un amor que sea mi luz. Y así después desconociendo la tristeza, va que acordarme de tu amor que fue mi cruz. Mi corazón cansado de sufrir, se quiere despedir, aunque tu no lo comprendas. Y ante el dolor muriéndose mi amor, te pide por favor que nunca vuelvas. Al fin y al cabo la vida es mi pareja, y alguna vez habrá un amor que sea mi luz. Y así después desconociendo la tristeza, va que acordarme de tu amor que fue mi cruz. Y así después desconociendo la tristeza, va que acordarme de tu amor que fue mi cruz.